Y nosotros deseamos, queremos que haya un gobierno de coalición, el primer gobierno de coalición de nuestra democracia reciente, lo antes posible, para abordar estos asuntos con fuerza y con determinación. Estas ideas, que como digo, son las ideas de la mayoría de los españoles y son las ideas, a nuestro modo de ver, de la España del futuro, pues ayer las mencionó, tímidamente, a su manera, el rey. Frente a un Felipe VI, que en 2017 decidía atar su destino a las derechas, creo que ayer vimos a un jefe del Estado que rectificaba parcialmente, que moderaba su discurso y que, de algún modo, demostraba tener un mejor olfato político que el que tuvo entonces ante la nueva época que se abre en nuestro país.